Hoy, el presidente López Obrador habla sobre algunos de los pormenores de la reforma al Poder Judicial y dice que no se descarta que quienes actualmente ocupan un cargo se postulen para que la gente los elija. Secundó los foros y las consultas, dijo que se hagan los cambios, pero que se respete esta elección popular que se planteó desde el inicio, es decir, que sea la ciudadanía quien decida quién va a ser los integrantes del Poder Judicial. Vamos a ver estos comentarios del presidente López Obrador. Si se aprueba la reforma, se tienen que definir las bases y la elección se puede llevar a cabo el año próximo, al principio del año, en el primer trimestre o en el primer semestre, pero eso va a ayudar mucho, porque es seguir reformando. ¿Cree que esta reforma pueda pasar entonces hasta el primer trimestre de 2025 o a mediados del 2025? ¿Cree que la reforma judicial pudiera pasar entonces hasta el primer trimestre del 2025? Sí, en septiembre, sí. Sí, sí, sí. No, yo estoy planteando, porque yo presenté la iniciativa, que desde luego, como lo propuso Claudia, estoy de acuerdo, que haya foros, que haya consulta, encuestas, todo, 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 que se le pregunte a la gente, a todos, que todos participemos, pero que en septiembre se decida, incluso pueden haber cambios, solo que se respete el que el pueblo elija. Todo lo demás, si va a ser el mismo Consejo de la Judicatura con más autoridad para sancionar a malos jueces, magistrados o ministros, o va a ser un tribunal especial, eso es, o cuánto tiempo van a tardar en el cargo. Todo eso se puede revisar, pero lo que tenemos que procurar es que participemos todos, que todos participemos en la elección, porque es fundamental el Poder Judicial. Escuchamos a un presidente, sí, un tanto más flexible, ¿no?, incluso diciendo, si quieren dejar al Consejo de la Judicatura como está ahorita, déjenlo, si quieren poner un tribunal aparte, lo que sea, pero en lo que sí, su punto central, que dice eso, sí es inamovible, es lo de la elección popular de jueces y ministros. Entonces, ya dice, si quieren los que están, se pueden postular, pueden, si quieren, quitar, poner, pero ese punto, él dice, es el que, pues, no se toca. Así es. Sí, porque además es lo que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, también dice, este punto es medular dentro de la reforma y no va a haber ningún cambio. Va a quedarse este principio que va a ser la ciudadanía quien decida quién va a ser parte de este Poder Judicial. Se pueden hacer cambios, pero este dice también el presidente, no me lo toquen porque es la esencia de la reforma al Poder Judicial. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra parte de la mañanera que también es muy interesante porque ayer visitó Carlos Slim al presidente López Obrador ahí en Palacio Nacional. Y entonces hoy le preguntan que si lo visitó para externarle alguna preocupación por el llamado nerviosismo de los mercados. Una cuestión que, por cierto, si no vio ayer el Café y Noticias, se lo recomendamos porque les explicamos mucho de lo que dijeron las propias autoridades del Banco de México, de Hacienda, para que usted tenga más luz sobre eso. El presidente dijo que no, que no fue el tema, que porque Carlos Slim sabe que la economía está fuerte y que lo generado en los últimos días viene más de personajes que no conocen el mercado y que por vanidad y fantochería quieren seguir teniendo el control de jueces y ministros. O sea, desde el mercado, haciendo esa presión en contra de la reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo. ¿Cómo ve el ingeniero Slim el nerviosismo de los mercados? Mal sabe que la economía está fuerte. ¿Le dijo si le faltaba algo en lo económico? No, no, eso tiene que ver más con los que no conocen de la situación económica y que por vanidad, por fantochería quieren tener el control de jueces y de magistrados y de ministros. Cuando a todos nos conviene que haya un poder judicial, honesto, íntegro, que podamos vivir en un auténtico estado de derecho. Pero como les gusta el influyentismo, tienen esa mala costumbre, pues quieren tener de empleados a los jueces, a los magistrados, a los ministros, da hasta pena. Le decía yo a Carlos ayer, por ejemplo, que es la primera vez, yo creo que desde la época del presidente Juárez, la primera vez que hay independencia política en el Poder Judicial con relación al presidente de la República. ¿Quién mandaba en la Corte en el sexenio pasado? O con Caderón o con Fox, Zedillo, bueno, hasta los desapareció y los nombró a todos. ¿Ustedes creen que me hubiese costado mucho trabajo tenerlos subordinados a los ministros? No, no, nada, nada más que caeríamos en lo mismo. No, no, el presidente pierde autoridad moral, pierde autoridad política. Entonces, con Carlos Slim muy bien y pues con todos los empresarios, nada más que hay que ir quitándoles malos pensamientos, malas influencias. Bueno, esos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando esta semana, esta volatilidad que hemos visto en los mercados, la manera en que ahora se está cotizando también el dólar frente al peso y cada uno de los temas que vayan saliendo van abonando también a que esté así los mercados. Otro de los temas que abona, pues es la forma en que se puedan sumar o no también a una reforma que está causando tanto escosor como lo es la del Poder Judicial.